Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les vuelvo a traer otra noticia relacionada con uno de los pilotos de la Fórmula 1 y esta vez tiene que ver con el ex campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher. Bueno, como ustedes sabrán, el ex piloto alemán de Fórmula 1, que fue recordemos siete veces ganador del campeonato mundial de Fórmula 1, ha dejado el hospital y dice que va a continuar su rehabilitación en su casa y me parece que es en Suiza, si no me equivoco. A ver, así es, ha dejado, va a continuar su rehabilitación en su casa y dejó el hospital de Lausanne en Suiza y eso lo ha confirmado su manager Sabin Kem. Y bueno, recordemos que Schumacher estuvo, anteriormente estuvo hospitalizado en Francia luego de su accidente que ocurrió, de su accidente en esquí que había ocurrido en diciembre del año pasado. Y en ese momento casi estuvo a punto de perder la vida, estuvo a punto de morir y luego unos meses más tarde se fue a Suiza por su rehabilitación. Y ahora se ha confirmado que deja el hospital de Lausanne en Francia, o sea, en Suiza y además ahora está en estos momentos en su casa. Eso es lo que se ha confirmado en estos momentos. Bueno, espero que tenga una rehabilitación muy rápida y espero que si es posible pueda andar en silla de ruedas, como se ha rumoreado en algunas ocasiones. Y se ha rumoreado también y se ha dicho también que ya se puede comunicar con su familia, ya puede reconocer a su familia según lo que había leído hace unos días atrás. Y bueno, mucha fuerza para Schumacher y para su familia y espero que se recupere pronto. Bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir, soy TFCOYOTEF1, que estén todos bien, que a mí fuera, chao.